Mira eso muchacho Estoy filmando Aquí estamos filmando amigo Damián Barrios Con su Probando su señuelo El sadra Mira eso Es un espectáculo Un animal Ese de gorro virado Bueno acá estamos con el amigo Damián Con su señuelo nuevo Probando Ya está bien aprobado Y bueno como siempre La pesca con devolución Pesca y suerte Vamos a soltar Estamos haciendo la devolución ¿Cómo está el señuelo? Porque ese señuelo es artesanal ¿verdad? ¿No entra con la mano nomás abajo? Que está bien clavado Artesanal del amigo Damián Barrios ¿Cómo es el nombre de ese señuelo? Sadra Esto es fabricado casero Por un amigo acá de Las Canas Un amigo Damián Barrios Y está aprobado Bueno Lo que va de lejos del sadra Es impresionante Algunos me preguntan ¿Por qué no he sacado a la venta El señuelo Sadra? Bueno primero Es porque estuve problema Con algunos moldes Y segundo El material Miren como ven El material es muy resistente Este he sacado Grandes chicas De todo tamaño Y está en pie Y aguanta Y anda bien Pero Tuve un problema Que Le empiezan a salir hongos Y la verdad que no me gusta Y no me gustaría Vendérselo así a la gente Después que está mojado Después de un tiempo Le salen como hongos En el material Que no le perjudica para nada Por lo menos hasta ahora Pero no me gustaría Igual Ahí está Sí Buena No 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 Gracias por ver el video.